Cuento del tercer jeque, o sultán, jefe de los afrits. Esta mula que ves aquí era mi esposa. Una vez salí de viaje y estuve ausente todo un año. Terminados mis negocios, volví de noche, y al entrar en el cuarto de mi mujer, la encontré acostada sobre los tapices de la cama con un esclavo negro. Estaban conversando y se besaban haciéndose salamerías, riendo y excitándose con juegos. Al verme, ella se levantó súbitamente y se abalanzó a mí con una vasija de agua en la mano, murmuró algunas palabras luego, y me dijo arrojándome el agua, sal de tu propia forma y revístela de un perro. Inmediatamente me convertí en perro, y mi esposa me echó de casa. Anduve vagando hasta llegar a una carnicería, donde me puse a roer huesos. Al verme el carnicero, me cogió y me llevó con él. Apenas penetramos en el cuarto de su hija, ésta se cubrió con el velo y recriminó a su padre, ¿te parece bien lo que has hecho? Traes a un hombre y lo entras en mi habitación. Y repuso el padre, ¿pero dónde está ese hombre? Ella contestó, ese perro es un hombre. Lo ha encantado una mujer, pero yo soy capaz de desencantarlo. Y su padre le dijo, por ala sobre ti. Devuélvele su forma, hija mía. Ella cogió una vasija con agua, y después de murmurar un conjuro, me echó unas gotas y dijo, sal de esa forma y recobra la primitiva. Entonces volví a mi forma humana, besé la mano de la joven, y le dije, quisiera que encantases a mi mujer como ella me encantó. Me dio entonces un frasco con agua, y me dijo, si encuentras dormida a tu mujer, rocíale con esta agua y se convertirá en lo que quieras. Efectivamente, la encontré dormida, le eché el agua, y dije, sal de esa forma y tómala de una mula. Y al instante se transformó en una mula, y es la misma que aquí ves, sultán de reyes de los efritx. El efritx se volvió entonces hacia la mula, y le dijo, ¿es verdad todo eso? Y la mula movió la cabeza como afirmando, sí, sí, todo es verdad. Esta historia consiguió satisfacer al efritx, que, lleno de emoción y de placer, hizo gracia al anciano del último tercio de la sangre. En aquel momento este hurazada vio aparecer la mañana, y discretamente dejó de hablar, sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana doña Sada dijo, ah, hermana mía. Cuán dulces, cuán amables y cuán deliciosas son en su frescura tus palabras. Y este hurazada contestó, nada es eso comparado con lo que te contaré la noche próxima, si vivo aún y el rey quiere conservarme. Y el rey se dijo, por ala, no la mataré hasta que le haya oído la continuación de su relato, que es asombroso. Después el rey y este hurazada pasaron enlazados la noche hasta por la mañana. Entonces el rey marchó a la sala de justicia. Entraron el visir y los oficiales y se llenó el dian de gente. Y el rey juzgó, nombró, destituyó, despachó sus asuntos y dio órdenes hasta el fin del día. Luego se levantó el dian y el rey volvió a palacio. Y cuando llegó, la tercera noche doña asada dijo, hermana mía, suplico que termines tu relato. Y este hurazada contestó, con toda la generosidad y simpatía de mi corazón. Y prosiguió después. He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el tercer yey que contó al efrit el más asombroso de los tres cuentos, el efrit se maravilló mucho, y emocionado y placentero, dijo, concedo el resto de la sangre porque había de redimirse el crimen, y dejo en libertad al mercader. Entonces el mercader, contentísimo, salió al encuentro de los yeyques y les dio miles de gracias. Ellos, a su vez, le felicitaron por el indulto. Y cada cual regresó a su país. Pero, añadió este hurazada, es más asombrosa la historia del pescador. Y el rey dijo a este hurazada, ¿qué historia del pescador es esa? Y este hurazada dijo, historia del pescador y el efrite llegado a saber, oh rey afortunado, que había un pescador, hombre de edad avanzada, casado, con tres hijos y muy pobre. Tenía por costumbre echar las redes solo cuatro veces al día y nada más. Un día entre los días a las doce de la mañana, fue a orillas del mar, dejó en el suelo la cesta, echó la red, y estuvo esperando hasta que llegara al fondo. Entonces juntó las cuerdas y notó que la red pesaba mucho y no podía con ella. Llevó el cabo a tierra y lo ató a un poste. Después se desnudó y entró en el mar maniobrando en torno de la red, y no paró hasta que la hubo sacado. Vistióse entonces muy alegre, y acercándose a la red encontró un borrico muerto. Al verlo exclamó desconsolado, todo el poder y la fuerza están en Ala, el Altísimo y el Omnipotente. Luego dijo, en verdad que este donativo de Ala es asombroso. Y recitó los siguientes versos, obuso, que gira ciegamente en las tinieblas de la noche y de la perdición. Abandona esos penosos trabajos, la fortuna no gusta del movimiento. Sacó la red, exprimiéndole el agua, y cuando hubo acabado de exprimirla, la tendió de nuevo. Después, internándose en el agua, exclamó, en el nombre de Ala. Y arrojó la red de nuevo, aguardando que llegara al fondo. Quiso entonces sacarla, pero notó que pesaba más que antes y que estaba más adherida, por lo cual la creyó repleta de una buena pesca, y arrojándose otra vez al agua, la sacó al fin con gran trabajo, llevándola a la orilla. Y encontró una tinaja enorme, llena de arena y de barro. Al verla se lamentó mucho y recitó estos versos. César, vicisitudes de la suerte, y apiadaos de los hombres. ¡Qué tristeza! Sobre la tierra ninguna recompensa es igual al mérito ni digna del esfuerzo realizado por alcanzarla. Salgo de casa a veces para buscar candorosamente la fortuna, y me enteran de que la fortuna hace mucho tiempo que murió. ¿Es así, oh fortuna, como dejas a los sabios en la sombra, para que los necios gobiernen el mundo? Y luego, arrojando la tinaja lejos de él, pidió perdón a Ala por su momento de rebeldía y lanzó la red por vez tercera, y al sacarla la encontró llena de trozos de cacharros y vidrios. Al ver esto, recitó todavía unos versos de un poeta. ¡Oh poeta! Nunca soplará hacia ti el viento de la fortuna. Ignoras, hombre ingenuo, que ni tu pluma de caña ni las líneas armoniosas de la escritura han de enriquecerte jamás. Y alzándola frente al cielo, exclamó, Ala. Tú sabes que yo no he hecho la red más que cuatro veces por día, y ya van tres. Después invocó nuevamente el nombre de Ala y lanzó la red, aguardando que tocase al fondo. Esta vez, a pesar de todos sus esfuerzos, tampoco conseguía sacarla, pues a cada tirón se enganchaba más en las rocas del fondo. Entonces dijo, No hay fuerza ni poder más que en Ala. Se desnudó, metiéndose en el agua y maniobrando alrededor de la red, hasta que la desprendió y la llevó a tierra. Al abrirla encontró un enorme jarrón de cobre dorado, lleno e intacto. La boca estaba cerrada con un plomo que ostentaba el sello de nuestro señor Soleimán, hijo de Dad, Salomón hijo de David, considerado el señor de los Efrits. El pescador se puso muy alegre al verlo, y se dijo, He aquí un objeto que venderé en el soco, bazar, de los caldereros, porque bien vale sus diez dinares de oro. Intentó mover el jarrón, pero hallándolo muy pesado, se dijo para sí, Tengo que abrirlo sin remedio, meteré en el saco lo que contenga y luego lo venderé en el soco de los caldereros. Sacó el cuchillo y empezó a maniobrar, hasta que levantó el plomo. Entonces sacudió el jarrón, queriendo inclinarlo para verter el contenido en el suelo. Pero nada salió del vaso, aparte de una humareda que subió hasta lo azul del cielo y se extendió por la superficie de la tierra. Y el pescador no volvía de su asombro. Una vez que hubo salido todo el humo, comenzó a condensarse en torbellinos, y al fin se convirtió en un Efrit cuya frente llegaba a las nubes, mientras sus pies se hundían en el polvo. La cabeza del Efrit era como una cúpula, sus manos semejaban rastrillos, sus piernas eran mástiles, su boca una caverna, sus dientes, piedras, su nariz, una alcarraza, sus ojos, dos antorchas, y su cabellera parecía revuelta y empolvada. Al ver a este Efrit, el pescador quedó mudo de espanto, temblándole las carnes, encajados los dientes, la boca seca, y los ojos se le cegaron a la luz. Cuando vio al pescador, el Efrit dijo, no hay más Dios que Ala, y Soleimán es el profeta de Ala. Y dirigiéndose hacia el pescador, prosiguió de este modo, oh tú, gran Soleimán, profeta de Ala, no me mates, te obedeceré siempre, y nunca me rebelaré contra tus mandatos. Entonces exclamó el pescador, oh gigante audaz y rebelde, tú te atreves a decir que Soleimán es el profeta de Ala. Soleimán murió hace 1800 años, y nosotros estamos al fin de los tiempos. ¿Pero qué historia vienes a contarme? ¿Cuál es el motivo de que estuvieras en este jarrón? Entonces el Efrit dijo, no hay más Dios que Ala. Pero permite, oh pescador, que te anuncie una buena noticia. Y el pescador repuso, ¿qué noticia es esa? Y contestó el Efrit, tu muerte. Vas a morir ahora mismo, y de la manera más terrible. Y replicó el pescador, oh jefe de los Efrits. Mereces por esa noticia que el cielo te retire su ayuda. Pueden alejarte de nosotros. Pero ¿por qué deseas mi muerte? ¿Qué hice para merecerla? Te he sacado de esa vasija, te he salvado de una larga permanencia en el mar, y te he traído a la tierra. Entonces el Efrit dijo, piensa y elige la especie de muerte que prefieras, morirás del modo que gustes. Y el pescador dijo, ¿cuál es mi crimen para merecer tal castigo? Y respondió el Efrit, oye mi historia, pescador. Y el pescador dijo, habla y abrevia tu relato, porque de impaciente que se haya mi alma se me está saliendo por el pie. Y dijo el Efrit, sabe que yo soy un Efrit rebelde. Me rebelé contra Soleimán, hijo de Daf. Mi nombre es Akrelgeni. Y Soleimán envió hacia mí a su visir a Zef, hijo de Barquia, que me cogió a pesar de mi resistencia, y me llevó a manos de Soleimán. Y mi nariz en aquel momento se puso bien humilde. Al verme, Soleimán hizo su conjuro a Allah y me mandó que abrazase su religión y me sometiese a su obediencia. Pero yo me negué. Entonces mandó traer ese jarrón, me aprisionó en él y lo selló con plomo, imprimiendo el nombre del Altísimo. Después ordenó a los Efrits fieles que me llevaran en hombros y me arrojasen en medio del mar. Permanecí cien años en el fondo del agua, y decía de todo corazón, enriqueceré eternamente al que logre libertarme. Pero pasaron los cien años y nadie me libertó. Durante los otros cien años me decía, descubriré y daré los tesoros de la tierra a quien me liberte. Pero nadie me libró. Y pasaron cuatrocientos años, y me dije, concederé tres cosas a quien me liberte. Nadie tampoco me libró. Entonces, terriblemente encolerizado, dije con toda el alma, ahora mataré a quien me libre, pero le dejaré antes elegir, concediéndole la clase de muerte que prefiera. Entonces tú, oh pescador, viniste a librarme y por eso te permito que escojas la clase de muerte. El pescador, al oír estas palabras del Efrit, dijo, por ala que la oportunidad es prodigiosa. Y había de ser yo quien te libertase. Indultame, Efrit, que ala te recompensará. En cambio, si me matas, buscará quien te haga perecer. Entonces el Efrit le dijo, pero si yo quiero matarte es precisamente porque me has libertado. Y el pescador le contestó, oyey que de los Efrits, así es como devuelves el mal por el bien. A fe que no miente el proverbio. Y recitó estos versos. ¿Quieres probar la amargura de las cosas? Sé bueno y servicial. Los malvados desconocen la gratitud. Pruébalo, si quieres y tu suerte será la de la pobre Mahir, madre de Amer. Pero el Efrit le dijo, ya hemos hablado bastante. Sabe que sin remedio te he de matar. Entonces pensó el pescador, yo no soy más que un hombre y el un Efrit, pero ala me ha dado una razón bien despierta. Acudiré a una astucia para perderlo. Veré hasta donde llega su malicia. Y entonces dijo al Efrit, ¿Has decidido realmente mi muerte? Y el Efrit contestó, no lo dudes. Entonces dijo, por el nombre del Altísimo, que está grabado en sello de Soleimán, te conjuro a que respondas con verdad a mi pregunta. Cuando el Efrit oyó el nombre del Altísimo, respondió muy conmovido, pregunta, que yo contestaré la verdad. Entonces dijo el pescador, ¿Cómo has podido entrar por entero en este jarrón donde apenas cabe tu pie o tu mano? El Efrit dijo, ¿Dudas acaso de ello? El pescador respondió, Efectivamente, no lo creeré jamás mientras no vea con mis propios ojos que te metes en él. En este momento de su narración, Esteurazada vio aparecer la mañana, y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la cuarta noche ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el pescador dijo al Efrit que no le creería como no lo viese con sus propios ojos, el Efrit comenzó a agitarse, convirtiéndose nuevamente en un humareda que subía hasta el firmamento. Después se condensó, y empezó a entrar en el jarrón poco a poco, hasta el fin. Entonces el pescador cogió rápidamente la tapadera de plomo, con el sello de Soleiman, y obstruyó la boca del jarrón. Después, llamando al Efrit, le dijo, elige y pesa la clase de muerte que más te convenga, si no, te echaré al mar, y me haré una casa junto a la orilla, e impediré a todo el mundo que pesque, diciendo, allí hay un Efrit, y si lo libran quiere matar a los que le libertan. Luego enumeró todas las variedades de muertes para facilitar la elección. Al oírle, el Efrit intentó salir, pero no pudo, y vio que estaba encarcelado y tenía encima el sello de Soleiman, convenciéndose entonces de que el pescador le había encerrado en un calabozo, contra el cual no pueden prevalecer ni los más débiles ni los más fuertes de los Efrits. Y. Comprendiendo que el pescador le llevaría hacia el mar, suplicó, no me lleves, no me lleves. Y el pescador dijo, no hay remedio. Entonces, dulcificando su lenguaje, exclamó el Efrit, a pescador. ¿Qué vas a hacer conmigo? El otro dijo, echarte al mar, que si has estado en el 1800 años, no saldrás esta vez hasta el día del juicio. ¿No te rogué yo que me dejaras la vida para que Ala la conservase a ti y no me mataras para que Ala no te matase? Obrando infamemente rechazaste mi plegaria. Por eso Ala te ha puesto en mis manos y no me remuerde el haberte engañado. Entonces, dijo el Efrit, ábreme el jarrón y te colmaré de beneficios. El pescador respondió, nientes, oh maldito. Entre tú y yo pasa exactamente lo que ocurrió entre el vizir del rey Yunan y el médico Ruyán. Y el Efrit dijo, ¿Quiénes eran el vizir del rey Yunan y el médico Ruyán? ¿Qué historia es esa? Historia del vizir del rey Yunan y el médico Ruyán el pescador dijo, Sabrás, oh, Efrit, que en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, hubo en la ciudad de Fars, en el país de los Shuman, los romanos y los griegos de Bizancio. Por extensión los cristianos, un rey llamado Yunan, era rico y poderoso, señor de ejércitos, dueño de fuerzas considerables y de aliados de la iglesia. de todas las especies de hombres. Pero su cuerpo padecía una lepra que desesperaba a los médicos y los sabios. Ni drogas, ni píldoras, ni pomadas le hacían efecto alguno, y ningún sabio pudo encontrar un eficaz remedio para la espantosa dolencia. Pero cierto día llegó a la capital del rey Yunan un médico anciano de renombre, llamado Ruyán. Había estudiado los libros griegos, persas, romanos, árabes y sirios, así como la medicina y la astronomía, cuyos principios y reglas no ignoraba, así como sus buenos y malos efectos. Conocía las virtudes de las plantas grasas y secas y también sus buenos y malos efectos. Por último, había profundizado la filosofía y todas las ciencias médicas y otras muchas. Además, cuando este médico llegó a la ciudad y permaneció en ella algunos días, supo la historia del rey y de la lepra que le martirizaba por la voluntad de Ala, enterándose del fracaso absoluto de todos los médicos y sabios. Al tener de ello noticia, pasó muy preocupado la noche. Pero no bien despertó por la mañana, al brillar la luz del día y saludar el sol al mundo, magnífica decoración del óptimo, se puso su mejor traje y fue a ver al rey Yunan. Besó la tierra entre las manos del rey e hizo votos por la duración eterna de su poderío y de las gracias de Ala y de todas las mejores cosas. Después le enteró de quién era y le dijo. He averiguado la enfermedad que atormenta tu cuerpo y he sabido que un gran número de médicos no ha podido encontrar el medio de curarla. Voy, oh rey, a aplicarte mi tratamiento, sin hacerte beber medicinas ni untarte con pomadas. Al oírlo, el rey Yunan se asombró mucho y le dijo, por Ala, que si me curas te enriqueceré hasta los hijos de tus hijos, te concederé todos tus deseos y serás mi compañero y mi amigo. Enseguida le dio un hermoso traje y otros presentes y añadió, es cierto que me curarás de esta enfermedad sin medicamentos ni pomadas. Y respondió el otro, sí, ciertamente. Te curaré sin fatiga ni pena para tu cuerpo. El rey le dijo, cada vez más asombrado, oh gran médico. ¿Qué día y qué momento verán realizarse lo que acabas de prometer? Apresúrate a hacerlo, hijo mío. Y el médico contestó, escucho y obedezco. Entonces salió del palacio y alquiló una casa, donde instaló sus libros, sus remedios y sus plantas aromáticas. Después hizo extractos de sus medicamentos y de sus simples, y con estos extractos construyó un mazo corto y encorvado, cuyo mango oradó, y también hizo una pelota, todo esto lo mejor que pudo. Terminado completamente su trabajo, al segundo día fue a palacio, entró en la cámara del rey y besó la tierra entre sus manos. Después le prescribió que fuera a caballo al Meidán y jugara con la bola y el mazo. Acompañaron al rey sus emires, sus chambelanes, sus vicires y los jefes del reino. Apenas había llegado al Meidán, se le acercó el médico y le entregó el mazo, diciéndole, empuñalo de este modo y da con toda tu fuerza en la pelota. Y haz de modo que llegues a sudar. De este modo el remedio penetrará en la palma de la mano y circulará por todo tu cuerpo. Cuando transpires y el remedio haya tenido tiempo de obrar, regresa a tu palacio, ve enseguida a bañarte al Hamem y quedarás curado. Ahora, la paz sea contigo. El rey Yunnan cogió el mazo que le alargaba el médico, empuñándolo con fuerza. Intrépidos jinetes montaron a caballo y le echaron la pelota. Entonces empezó a galopar detrás de ella para alcanzarla y golpearla, siempre con el mazo bien cogido. Y no dejó de golpear hasta que transpiró bien por la palma de la mano y por todo el cuerpo, dando lugar a que la medicina obrase sobre el organismo. Cuando el médico Ruyán vio que el remedio había circulado suficientemente, mandó al rey que volviera a palacio para bañarse en el Hamem. Y el rey marchó enseguida y dispuso que le prepararan el Hamem. Se lo prepararon con gran prisa, y los esclavos apresuraronse también a disponerle la ropa. Entonces el rey entró en el Hamem y tomó el baño, se vistió de nuevo y salió del Hamem para montar a caballo, volver a palacio y echarse a dormir. Y hasta aquí lo referente al rey Yunnan. En cuanto al médico Ruyán, éste regresó a su casa, se acostó, y al despertar por la mañana fue a palacio, pidió permiso al rey para entrar, lo que éste le concedió, entró, besó la tierra entre sus manos y empezó por declamar gravemente algunas estrofas. Si la elocuencia te eligiese como padre, reflorecería. Y no sabría elegir ya a otro más que a ti. O rostro radiante, cuya claridad borraría la llama de un tizón encendido. Ojalá ese glorioso semblante siga con la luz de su frescura y alcance a ver cómo las arrugas surcan la cara del tiempo. Me has cubierto con los beneficios de tu generosidad, como la nube bienhechora cubre la colina. Tus altas hazañas te han hecho alcanzar las cimas de la gloria y eres el amado del destino, que ya no puede negarte nada. Recitados los versos, el rey se puso de pie y cordialmente tendió sus brazos al médico. Luego le sentó a su lado y le regaló magníficos trajes de honor. Porque, efectivamente, al salir del jamen el rey se había mirado el cuerpo, sin encontrar rastro de lepra y vio su piel tan pura como la plata virgen. Entonces se dilató con gran júbilo su pecho. Y al otro día, al levantarse el rey por la mañana, entró en el dian, se sentó en el trono y comparecieron los chambelanes y grandes del reino, así como el médico Ruyán. Por esto, al verle, el rey se levantó apresuradamente y le hizo sentar a su lado. Sirvieron a ambos manjares y bebidas durante todo el día. Y al anochecer, el rey entregó al médico dos mil dinares, sin contar los trajes de honor y magníficos presentes, y le hizo montar su propio corcel. Y entonces el médico se despidió y regresó a su casa. El rey no dejaba de admirar el arte del médico ni de decir, me ha curado por el exterior de mi cuerpo sin untarme con pomadas. ¡Oh ala! ¡Qué ciencia tan sublime! Fuerza es con mar de beneficios a este hombre y tenerle para siempre como compañero y amigo afectuoso. Y el rey Yonan se acostó, muy alegre de verse con el cuerpo sano y libre de su enfermedad. Cuando al otro día, se levantó el rey y se sentó en el trono, los jefes de la nación pusiéronse de pie, y los emires y visides se sentaron a su derecha y a su izquierda. Entonces mandó llamar al médico Rullán, que acudió y besó la tierra entre sus manos. El rey se levantó en honor suyo, le hizo sentar a su lado, comió en su compañía, le deseó larga vida y le dio magníficas telas y otros presentes, sin dejar de conversar con él hasta el anochecer, y mandó le entregaran a modo de remuneración cinco trajes de honor y mil dinares. Y así regresó el médico a su casa, haciendo votos por el rey. Al levantarse por la mañana, salió el rey y entró en el dian, donde le rodearon los emires, los visides y los chambelanes. Y entre los visides uno de cara siniestra, repulsiva, terrible, sordidamente avaro, envidioso y saturado de celos y de odio. Cuando este visir vio que el rey colocaba a su lado al médico Ruyán y le otorgaba tantos beneficios, le tuvo envidia y resolvió secretamente perderlo. El proverbio lo dice. El envidioso ataca a todo el mundo. En el corazón del envidioso está emboscada la persecución y la desarrolla si dispone de fuerza o la conserva latente la debilidad. El visir se acercó al rey Yunnan, besó la tierra entre sus manos, y dijo, Oh rey del siglo y del tiempo, que envuelves a los hombres en tus beneficios. Tengo para ti un consejo de gran importancia, que no podría ocultarte sin ser un mal hijo. Si me mandas que te lo revele, yo te lo revelaré. Turbado entonces el rey por las palabras del visir, le dijo, ¿Qué consejo es el tuyo? El otro respondió, Oh rey glorioso, los antiguos han dicho, Quien no mire el fin y las consecuencias no tendrá a la fortuna por amiga, y justamente acabo de ver al rey obrar con poco juicio otorgando sus bondades a su enemigo, al que desea el aniquilamiento de su reino, colmándole de favores, abrumándole con generosidades. Y yo, por esta causa, siento grandes temores por el rey. Al oír esto, el rey se turbó extremadamente, cambió de color, y dijo, ¿Quién es el que supone ese enemigo mío y colmado por mis favores? Y el visir respondió, Oh rey, Si estás dormido, despierta, porque aludo al médico Rullán. El rey dijo, Ese es buen amigo mío, y para mí el más querido de los hombres, pues me ha curado con una cosa que yo he tenido en la mano y me ha librado de mi enfermedad, que había desesperado a los médicos. Ciertamente que no ha yo otro como él en este siglo, en el mundo entero, lo mismo en occidente que en oriente. ¿Cómo te atreves a hablarme así de él? Desde ahora le voy a señalar un sueldo de mil dinares al mes. Y aunque le diera la mitad de mi reino, poco sería para lo que merece. Creo que me dices todo eso por envidia, como se cuenta en la historia, que he sabido, del rey Sindabad. En aquel momento la aurora sorprendió a Escheurazada, que interrumpió su narración. Entonces Doña Asada le dijo, Ah, hermana mía, cuán dulces, cuán puras, cuán deliciosas son tus palabras. Y Escheurazada dijo, ¿Qué es eso comparado con lo que os contaré la noche próxima, si vivo todavía y el rey tiene a bien conservarme? Entonces el rey dijo para sí, por ala. No la mataré sin haber oído la continuación de su historia, que es verdaderamente maravillosa. Luego pasaron ambos la noche enlazados hasta por la mañana. Y el rey fue al dian y juzgó. Entonces el rey dijo para sí, por ala. No la mataré sin haber oído la continuación de su historia, que es verdaderamente maravillosa. Luego pasaron ambos la noche enlazados hasta por la mañana. Y el rey fue al dian y juzgó, otorgó, destituyó y despachó los asuntos pendientes hasta acabarse el día. Después se levantó el dian y el rey entró en su palacio. Y cuando se aproximó la noche hizo su cosa acostumbrada con Escheurazada, la hija del vizir. Y cuando llegó la quinta noche ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el rey Yunnan dijo a su vizir. Vizir, has dejado entrar en ti la envidia contra el médico, y quieres que yo lo mate para que luego me arrepienta, como se arrepintió el rey Sindabad después de haber matado al halcón. El vizir preguntó, ¿y cómo ocurrió eso? Entonces el rey Yunnan contó. El halcón del rey Sindabad. Dicen que entre los reyes de Fars hubo uno muy aficionado a diversiones, a paseos por los jardines y a toda especie de cacerías. Tenía un halcón adiestrado por el mismo, y no lo dejaba de día ni de noche, pues hasta por la noche lo tenía sujeto al puño. Cuando iba de casa lo llevaba consigo, y le había colgado del cuello un vasito de oro, en el cual le daba de beber. Un día estaba el rey sentado en su palacio, y vio de pronto venir al béquil, intendente, que estaba encargado de las aves de caza, y le dijo, ¡Oh rey de los siglos! Llegó la época de ir de caza. Entonces el rey hizo sus preparativos, y se puso el halcón en el puño. Salieron después y llegaron a un valle, donde armaron las redes de caza. Y de pronto cayó una gacela en las redes. Entonces dijo el rey, ¡Mataré a aquel por cuyo lado pase la gacela! Empezaron a estrechar la red en torno de la gacela, que se aproximó al rey y se enderezó sobre las patas como si quisiera besar la tierra delante del rey. Entonces el rey comenzó a dar palmaditas para hacer huir a la gacela, pero ésta brincó y pasó por encima de su cabeza y se internó tierra adentro. El rey se volvió entonces hacia los guardias, y vio que guiñaban los ojos maliciosamente. Al presenciar tal cosa, le dijo al vizir, ¿Por qué se hacen esas señas mis soldados? Y el vizir contestó, dicen que has jurado matar a aquel por cuya proximidad pasase la gacela. Y el rey exclamó, ¡Por mi vida! ¡Hay que perseguir y alcanzar a esa gacela! Y se puso a galopar, siguiendo el rastro, y pudo alcanzarla. El halcón le dio con el pico en los ojos de tal manera, que la cegó y la hizo sentir vértigos. Entonces el rey empuñó su masa, golpeando con ella a la gacela hasta hacerla caer desplomada. Enseguida descabalgó, degollándola y desollándola, y colgó del arzón de la silla los despojos. Hacía bastante calor, y aquel lugar era desierto, árido, y carecía de agua. El rey tenía sed y también el caballo. Y el rey se volvió y vio un árbol del cual brotaba agua como manteca. El rey llevaba la mano cubierta con un guante de piel, cogió el vasito del cuello del halcón, lo llenó de aquella agua, y lo colocó delante del ave, pero ésta dio con la pata al vaso y lo volcó. El rey cogió el vaso por segunda vez, lo llenó, y como seguía creyendo que el halcón tenía sed, se lo puso delante, pero el halcón le dio con la pata por segunda vez, y lo volcó. Y el rey se encolerizó contra el halcón, y cogió por tercera vez el vaso, pero se lo presentó al caballo, y el halcón derribó el vaso con el ala. Entonces dijo el rey, ala te sepulte, o la más nefasta de las aves de mal agüero. No me has dejado beber, ni has bebido tú, ni has dejado que beba el caballo. Y dio con su espada al halcón y le cortó las alas. Entonces el halcón, hirguiendo la cabeza, le dijo por señas, mira lo que hay en el árbol. Y el rey levantó los ojos y vio en el árbol una serpiente, y el líquido que corría era su veneno. Entonces el rey se arrepintió de haberle cortado las alas al halcón. Después se. Entonces dijo el rey, ala te sepulte, o la más nefasta de las aves de mal agüero. No me has dejado beber, ni has bebido tú, ni has dejado que beba el caballo. Y dio con su espada al halcón y le cortó las alas. Entonces el halcón, hirguiendo la cabeza, le dijo por señas, mira lo que hay en el árbol. Y el rey levantó los ojos y vio en el árbol una serpiente, y el líquido que corría era su veneno. Entonces el rey se arrepintió de haberle cortado las alas al halcón. Después se levantó, montó a caballo, se fue, llevándose la gacela, y llegó a su palacio. Le dio la gacela al cocinero, y le dijo, tómala y guízala. Luego se sentó en su trono, sin soltar al halcón. Pero el halcón, tras una especie de estertor, murió. El rey, al ver esto, prorumpió en gritos de dolor y de amargura por haber matado al halcón que le había salvado de la muerte. Tal es la historia del rey Sindabad. Cuando el vizir hubo oído el relato del rey Yunnan, le dijo, oh gran rey lleno de dignidad. ¿Qué daño he hecho yo cuyos funestos efectos hayas tú podido ver? Obro así por compasión hacia tu persona. Y ya verás como digo la verdad. Si me haces caso podrás salvarte, y si no, perecerás como pereció un vizir astuto que engañó al hijo de un rey entre los reyes. Historia del príncipe y la vampiro el rey de que se trata tenía un hijo aficionadísimo a la casa con galgos, y tenía también un vizir. El rey mandó al vizir que acompañara a su hijo allá donde fuese. Un día entre los días, el hijo salió a cazar con galgos, y con él salió el vizir. Y ambos vieron un animal monstruoso. Y el vizir dijo al hijo del rey, anda contra esa fiera. Persíguela. Y el príncipe se puso a perseguir a la fiera hasta que todos le perdieron de vista. Y de pronto la fiera desapareció del desierto. Y el príncipe permanecía perplejo, sin saber hacia dónde ir, cuando vio en no. Más alto del camino una joven esclava que estaba llorando. El príncipe le preguntó, ¿Quién eres? Y ella respondió, soy la hija de un rey de reyes de la India. Iba con la caravana por el desierto, sentí ganas de dormir, y me caí de la cabalgadura sin darme cuenta. Entonces me encontré sola y abandonada. A estas palabras, sintió lástima el príncipe y emprendió la marcha con la joven, llevándola a la grupa de su mismo caballo. Al pasar frente a un bosquecillo, la esclava le dijo, oh señor, desearía evacuar una necesidad. Entonces el príncipe la desmontó junto al bosquecillo, y viendo que tardaba mucho, marchó detrás de ella sin que la esclava pudiera enterarse. La esclava era un vampiro, y estaba diciendo a sus hijos, hijos míos, os traigo un joven muy robusto. Y ellos dijeron, tráenoslo, madre, para que lo devoremos. Cuando lo oyó el príncipe, ya no pudo dudar de su próxima muerte, y las carnes le temblaban de terror mientras volvía al camino. Cuando salió la vampiro de su cubil, al ver al príncipe temblar como un cobarde, le preguntó, ¿por qué tienes miedo? Y él dijo, hay un enemigo que me inspira temor. Y prosiguió la vampiro, me has dicho que eres un príncipe. Y él respondió, así es la verdad. Y ella le dijo, y entonces, ¿por qué no das algún dinero a tu enemigo para satisfacerle? El príncipe replicó, no se satisface con dinero. Solo se contenta con el alma. Por eso tengo miedo, como víctima de una injusticia. Y la vampiro le dijo, si te persiguen como afirmas, pide contra tu enemigo la ayuda de Ala, y él te librará de sus maleficios y de los maleficios de aquellos de quienes tienes miedo. Entonces el príncipe levantó la cabeza al cielo y dijo, oh tú, que atiendes al oprimido que te implora, hazme triunfar de mi enemigo, y aléjale de mí, pues tienes poder para cuanto deseas. Cuando la vampiro oyó estas palabras, desapareció. Y el príncipe pudo regresar al lado de su padre, y le dio cuenta del mal consejo del vizir. Y el rey mandó matar al vizir. Enseguida el vizir del rey Yunnan prosiguió de este modo. Y tú, oh rey, si te fías de ese médico, cuenta que te matará con la peor de las muertes, aunque le hayas colmado de favores, y le hayas hecho tu amigo, está preparando tu muerte. ¿Sabes por qué te curó de tu enfermedad por el exterior de tu cuerpo, mediante una cosa que tuviste en la mano? ¿No crees que es sencillamente para causar tu pérdida con una segunda cosa que te mandará también coger? Entonces el rey Yunnan dijo, dices la verdad. Hágase según tu opinión, o vizir bien aconsejado. Porque es muy probable que ese médico haya venido ocultamente como un espía para hacer mi perdición. Si me ha curado con una cosa que he tenido en la mano, muy bien podría perderme con otra que, por ejemplo, me diera a oler. Y luego el rey Yunnan dijo a su vizir, o vizir, ¿qué debemos hacer con él? Y el vizir respondió, hay que mandar inmediatamente que le traigan, y cuando se presente aquí degollarlo, y así te librarás de sus maleficios, y quedarás desahogado y tranquilo. Hazle traición antes que él te la haga a ti. Y el rey Yunnan dijo, ¿verdad dices, o vizir? Después el rey mandó llamar al médico, que se presentó alegre, ignorando lo que había resuelto el clemente. El poeta lo dice en sus versos. O tú, que temes los embates del destino, tranquilízate. ¿No sabes que todo está en las manos de aquel que ha formado la tierra? Porque lo que está escrito, escrito está y no se borra nunca. Y lo que no está escrito no hay por qué temerlo. ¿Y tú, Señor? ¿Podré dejar pasar un día sin cantar tus alabanzas? ¿Para quién reservaría sino el don maravilloso de mi estilo rimado y mi lengua de poeta? Cada nuevo don que recibo de tus manos, oh Señor, es más hermoso que el precedente y se anticipa a mis deseos. Por eso, ¿cómo no cantar tu gloria, toda tu gloria, y alabarte en mi alma y en público? Pero he de confesar que nunca tendrán mis labios elocuencia bastante, ni mi pecho fuerza suficiente para cantar y para llevar los beneficios de que me has colmado. O tú que dudas, confía tus asuntos a las manos de Allah, el único sabio. Y así que lo hagas tu corazón, nada tendrá que temer por parte de los hombres. Sabes también que nada se puede hacer por tu voluntad, sino por la voluntad del sabio de los sabios. No desesperes pues, nunca y olvida todas las tristezas y todas las zozobras, ¿no sabes que las zozobras destruyen el corazón más firme y más fuerte? Abandónaselo todo. Nuestros proyectos no son más que proyectos de esclavos impotentes ante el único ordenador. Déjate llevar. Así disfrutarás de una paz duradera. Cuando se presentó el médico Rullán, el rey le dijo, ¿Sabes por qué te he hecho venir a mi presencia? Y el médico contestó, Nadie sabe lo desconocido, más que ala el Altísimo. Y el rey le dijo, Te he mandado llamar para matarte y arrancarte el alma. Y el médico Rullán, al oír estas palabras, se sintió asombrado, con el más prodigioso asombro, y dijo, Oh rey, ¿Por qué me has de matar? ¿Qué falta he cometido? Y el rey contestó, Dicen que eres un espía y que viniste para matarme. Por eso te voy a matar antes de que me mates. Después el rey llamó al porta alfange y le dijo, Corta la cabeza a ese traidor y líbranos de sus maleficios. El médico le dijo, Consérvame la vida, y ala te la conservará. No me mates, sino ala te matará también. Después reiteró la súplica, como yo lo hice dirigiéndome a ti, Boe Frit, sin que me hicieras caso, pues, por el contrario, persististe en desear mi muerte. Y enseguida el rey Yunnan dijo al médico, No podré vivir confiado ni estar tranquilo como no te mate. Porque si me has curado con una cosa que tuve en la mano, creo que me matarás con otra cosa que me des a olero de cualquier modo. Y dijo el médico, Oh rey, ¿Es esta tu recompensa? ¿Así devuelves mal por bien? Pero el rey insistió, No hay más remedio que darte la muerte sin demora. Y cuando el médico se convenció de que el rey quería matarle sin remedio, lloró y se afligió al recordar los favores que había hecho a quienes no los merecían. Ya lo dice el poeta, La joven y loca Moimuna es verdaderamente bien pobre de espíritu. Pero su padre, en cambio, es un hombre de gran corazón y considerado entre los mejores. Miradle, pues. Nunca anda sin su farol en la mano, y así evita el lodo de los caminos, el polvo de las carreteras y los resbalones peligrosos. En seguida se adelantó el porta al fanje, vendó los ojos del médico, y sacando la espada, dijo al rey, Con tu venia. Pero el médico seguía llorando y suplicando al rey, Consérvame la vida, y ala te la conservará. No me mates, o ala te matará a ti. Y recitó estos versos de un poeta. Mis consejos no tuvieron ningún éxito, mientras que los consejos de los ignorantes conseguían su propósito, no recogí más que desprecios. Por esto, si logro vivir, me guardaré mucho de aconsejar. Y si muero, mi ejemplo servirá a los demás para que enmudezca su lengua. Y dijo después al rey, ¿Es esta tu recompensa? He aquí que me tratas como hizo un cocodrilo. Entonces preguntó el rey, ¿Qué historia es esa de un cocodrilo? Y el médico dijo, Oh señor, No es posible contarla en este estado. Por ala sobre ti. Consérvame la vida, y ala te la conservará. Y después comenzó a derramar copiosas lágrimas. Entonces algunos de los favoritos del rey se levantaron y dijeron, Oh rey, Concédenos la sangre de este médico, pues nunca le hemos visto obrar en contra tuya. Al contrario, le vimos librarte de aquella enfermedad que había resistido a los médicos y a los sabios. El rey les contestó, Ignoráis la causa de que mate a este médico, si lo dejo con vida, mi perdición es segura, porque si me curó de la enfermedad con una cosa que tuve en la mano, muy bien podría matarme dándome a oler cualquier otra. Tengo mucho miedo de que me asesine para cobrar el precio de mi muerte, pues debe ser un espía que ha venido a matarme. Su muerte es necesaria, solo así podré perder mis temores. Entonces el médico imploró otra vez, Consérvame la vida para que Ala te la conserve, y no me mates, para que no te mate Ala. Pero, Oh Efrid, cuando el médico se convenció de que el rey lo iba a hacer matar sin remedio, dijo, Oh rey, Si mi muerte es realmente necesaria, déjame ir a casa para despachar mis asuntos, encargar a mis parientes y vecinos que cuiden de enterrarme, y sobre todo para regalar mis libros de medicina. A fe que tengo un libro que es, verdaderamente el extracto de los extractos y la rareza de las rarezas, que quiero legarte como un obsequio para que lo conserves cuidadosamente en tu armario. Entonces el rey preguntó al médico, ¿Qué libro es ese? Y contestó el médico, Contiene cosas inestimables, el menor de los secretos que revela es el siguiente, Cuando me corten la cabeza, abre el libro, cuenta tres hojas y vuélvelas, lee enseguida tres ranglones de la página de la izquierda, y entonces la cabeza cortada te hablará y contestará a todas las preguntas que le dirijas. Al oír estas palabras el rey se asombró hasta el límite del asombro, y estremeciéndose de alegría y de emoción, dijo, Oh médico, Hasta cortándote la cabeza hablarás. Y el médico respondió, Sí, en verdad, Oh rey, Es, efectivamente, una cosa prodigiosa. Entonces el rey le permitió que saliera, aunque escoltado por guardianes, y el médico llegó a su casa, y despachó sus asuntos aquel día, y al siguiente día también. Y el rey subió al dian, y acudieron los emires, los vicires, los chambelanes, los newobs, lugartenientes o representantes del rey, y todos los jefes del reino, y el dian parecía un jardín lleno de flores. Entonces entró el médico en el dian, y se colocó de pie ante el rey, con un libro muy viejo, y una cajita de colidio llena de unos polvos. Después se sentó y dijo, Que me traigan una bandeja. Le llevaron una bandeja, y vertió los polvos, y los extendió por la superficie. Y dijo entonces, Oh rey, Coge ese libro, pero no lo abras antes de cortarme la cabeza. Cuando la hayas cortado, colócala en la bandeja, y manda que la aprieten bien contra los polvos, para restañar la sangre. Después abrirás el libro. Pero el rey, lleno de impaciencia no le escuchaba ya, cogió el libro y lo abrió, pero encontró las hojas pegadas unas a otras. Entonces metiendo su dedo en la boca, lo mojó con su saliva, y logró despegar la primera hoja. Lo mismo tuvo que hacer con la segunda, y la tercera hoja, y cada vez se abrían las hojas con más dificultad. De ese modo abrió el rey seis hojas, y trató de leerlas, pero no pudo encontrar ninguna clase de escritura. Y el rey dijo, Oh médico, No hay nada escrito. Y el médico respondió, Sigue volviendo más hojas del mismo modo. Y el rey siguió volviendo más hojas. Pero apenas habían pasado algunos instantes, circuló el veneno por el organismo del rey en el momento y en la hora misma, pues el libro estaba envenenado. Y entonces sufrió el rey horribles convulsiones, y exclamó, El veneno circula. Y después el médico Rullán comenzó a improvisar versos diciendo, Esos jueces, Han juzgado, pero excediéndose en sus derechos y contra toda justicia. Y sin embargo, Oh señor, la justicia existe. A su vez fueron juzgados. Si hubieran sido íntegros y buenos, se les habría perdonado. Pero oprimieron y la suerte los ha oprimido, y les ha abrumado con las peores tribulaciones. Ahora son motivo de burla y de piedad para el transeúnte. Esa es la ley. Esto a cambio de aquello. Y el destino se ha cumplido con toda lógica. Cuando Rullán el médico acababa su recitado, cayó muerto el rey. Sabe ahora, Oh Efrid, que si el rey Yunnan hubiera conservado al médico Rullán, Ala a su vez le habría conservado. Pero al negarse, decidió su propia muerte. Y si tú, Oh Efrid, hubieses querido conservarme, Ala te habría conservado. En este momento de su narración, Escheurazada vio aparecer la mañana, y se cayó discretamente. Y su hermana Doña Asada le dijo, ¡Qué deliciosas son tus palabras! Y Escheurazada contestó, ¡Nada es eso comparado con lo que os contaré la noche próxima, si vivo todavía y el rey tiene a bien conservarme! Y pasaron aquella noche en la dicha completa y en la felicidad hasta por la mañana. Después el rey se dirigió al dian. Y cuando terminó el dian, volvió a su palacio y se reunió con los suyos.